Yo creo que no es vanidad, yo creo que lo que ha demostrado es una falta total de liderazgo y de carisma, porque alguien que tiene liderazgo y que es carismático, realmente no demuestra haber pasado 29 segundos con quien sea y venderlo al mundo o a los españoles como un éxito. Me suena más como el típico hooligan o el típico aficionado que se encuentra a la salida de un partido con Cristiano Ronaldo o con cualquier futbolista, que va como loco, como loco, como loco a hacerse la foto y la sube a la red de esa salida diciendo con mi amigo Cristiano Ronaldo. Pues una cosa parecida. Lo que hizo ayer Pedro Sánchez realmente es tomarnos el pelo a todos los españoles, hacernos ver que en 29 segundos había resuelto todos los problemas estratégicos de España, que por otro lado me gustaría saber qué nivel de inglés tiene Pedro Sánchez, cómo se puede hablar con el nivel de inglés que tenga Pedro Sánchez, que no creo que sea muy avanzado, con un americano que no tiene nada que ver con el acento que tienen los ingleses con los americanos y encima con una mascarilla puesta. Me gustaría saber qué le dijo, la suerte que tiene es que cara con las mascarillas ya no se puede leer los labios, me gustaría saber qué le estaba diciendo a John Biden, cómo se ve a Biden que está mirando al infinito, como que no le está haciendo ni puñetero caso y en un momento dado le mira, no sé si diciendo, ¿este quién es? o ¿este a qué ha venido aquí? y de hecho le pone la mano por encima, le retira un poco del paso y él sigue tranquilamente y luego nos venden como que ha sido un éxito de reunión. Recordemos que ayer John Biden sí que tuvo encuentros con los gobiernos de Letonia, de Lituania y de Estonia, potencias mundiales comparados con nosotros. Y luego de Turquía con Erdogan también. Lo de potencia lo digo con total ironía que se me...